cuando inicio Bueno, y durante esta tarde del día de hoy vamos a empezar, vamos a iniciar porque sabemos que la visión de Atomi es inmensa y a veces no nos alcanza el tiempo para descubrirla completamente pero vamos a empezar a dar esos pasitos a conocer desde lo más mínimo detalle de Atomi vamos a tratar de investigarlo, de conocerlo de meternos un poquitico más acerca de lo que es Atomi porque yo por ejemplo pienso que cuando uno conoce la compañía en la que está desde sus inicios desde su filosofía, uno se enamora más de ella y asimismo va a tener mayor potestad mayor confianza para compartirla, ¿cierto? o ustedes que piensan al respecto ¿esto será importante hacerlo o no vale la pena? ¿qué piensan ustedes? cuéntenos a través del chat o pueden abrir sus micrófonos también los escuchamos con mucho cariño bueno, ahí nos va quedando la incógnita por aquí en el chat damos muchos saluditos, bueno, bienvenidos entonces, el día de hoy vamos a, como les decía inicialmente a empezar, vamos a iniciar a conocer un poquito más sobre Atomi la intención es que durante estos encuentros que vamos a ir teniendo vamos a conocer lo que es el nombre, el lema las diferencias con otras redes de mercadeos, ¿cierto? las razones del por qué hacer Atomi la razón social de la compañía algunos testimonios de éxito bueno, hay muchas otras cositas más que en el camino irán surgiendo y por supuesto vamos a ir compartiendo también entonces vamos por aquí a iniciar con esta primera parte mi líder Diana Ospina va a irnos apoyando ahí de poquiticos ella tiene la voz un poquitico afectada pero bueno, aquí estamos todos ¿qué significa esa palabra Atomi? ¿cierto? resulta que Atomi se divide en dos partes Ato y Mi Ato viene de la palabra átomo y Mi significa belleza entonces Atomi en realidad lo que significa es belleza a través de los átomos y cuando hablamos de átomos nos referimos también a la relación que hay con Kaeri que es el Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea y son los creadores de nuestro producto estelar Emohip entonces miren que Atomi no es un nombre ahí por estar sino que realmente tiene una intención maravillosa y una relación también muy especial con todos esos aliados que han hecho posible esta oportunidad y por supuesto la calidad de nuestros productos por ejemplo el Emohip que es nuestro producto este hecho bueno, y lo vemos por acá bueno y así como el nombre también nuestros colores, los colores de Atomi tienen su significado entonces vemos que en Atomi se ve mucho lo que es el color azul y el color blanco el color blanco es como esa imagen limpia de los productos que tenemos en la compañía es decir, con un concepto médico ustedes saben que el blanco representa pureza representa honestidad y representa también la transparencia de los valores nuestra compañía está basada en principios y valores el color azul entonces sería la cultura corporativa de Atomi que está centrada en las personas y en la esperanza en el éxito futuro de los consumidores esto es muy bonito porque sabemos que en Atomi siempre nos recalcan que lo más importante aquí es valorar el espíritu valorar las personas que las personas no sean usadas como un medio lucrativo que en algunas empresas ven a las personas justamente es como eso como bueno va a llegar acá y me voy a lucrar por cuenta de esa persona aquí en Atomi apreciamos ese espíritu y queremos que todos y todas podamos tener éxito muy bien miren qué bonito eso de los colores yo por ejemplo siempre en mis publicaciones coloco dos corazoncitos el corazoncito blanco y el corazoncito azul entonces qué rico que nos hagamos parte también de esta filosofía que esos colores nos empiecen a ver a Atomi como algo muy especial también para nosotros vamos a continuar por aquí con su aliado más importante su aliado más importante resulta que Atomi tiene muchos aliados pero CAERI el Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea del Sur es el más importante de todos se estableció en 1959 como el único instituto profesional orientado a la investigación para la energía nuclear en Corea del Sur y gracias a todo el éxito que ha tenido rápidamente se ha forjado una reputación maravillosa de investigación y desarrollo en varios campos entre ellos desarrollar tecnología nuclear innovadora que proteja la seguridad y el medio ambiente y el medio ambiente de las personas sabemos que en Atomi todos nuestros productos son orgánicos elaborados siempre pensando en la protección del medio ambiente desde su empache exterior hasta el producto interno y miren por ejemplo CAERI también está alineado como con esa filosofía de cuidar ese medio ambiente por otra parte desarrolla material médico para tratamiento y cura del cáncer imagínense en esto mis líderes de ahí es que viene la calidad de estos productos para la salud por ejemplo los científicos de CAERI precisamente fueron quienes desarrollaron nuestro producto estrella Emoji entonces es muy importante que tengamos en cuenta este aliado fundamental cuando hablemos por ejemplo de nuestros productos de ahí es de donde viene toda su calidad y por otra parte también tenemos a Colmar Vianesh que funciona es como la parte de la distribución y fabricación pues como de los productos bueno a continuar bueno y por acá tenemos a nuestro fundador esa persona que se encargó de llevar a cabo y desarrollar esta esta grandiosa compañía desde uno de sus sueños que era crear Atom y vamos entonces a conocer un poquito la experiencia de nuestro presidente Hankil Park en cuanto a su experiencia ahora actualmente es nuestro presidente en nuestra empresa Atom también en cuestión laboral fue presidente de la asociación de ventas directas en Corea en el año 2019 actual miembro del consejo de la WFDSA fundador de la escuela DREM vicepresidente de la asociación de la industria de ventas directas en Corea 2015 2018 vicepresidente de la sociedad coreana de ciencias de los alimentos y nutrición en el año 2013 miembro de la junta directiva de la asociación cooperativa financiera de ventas especiales de Corea 2013 y director general de iancorea.com 1999 2002 y en cuanto a educación él es doctor en administración de empresas en la universidad de Wonson 2020 MBA de la universidad de Wonson 2016 hizo una licenciatura en artes y comercio en la universidad de Konyu en 1985 Bueno, muy bien entonces ya después de conocer un poquito sobre esta maravillosa persona visionario líder de esta oportunidad vamos a conocer un poquito de cómo fue que este presidente este visionario descubrió el mercadeo en red resulta que nuestro presidente Angel Park realizó un viaje a Australia y allí se dio cuenta de una red de mercadeo ahí mirando pues como todo como el funcionamiento y se dio cuenta que el compartir permitía extender una red que a partir de ese voz a voz nosotros podríamos realizar una gran red y que esa red se iba a convertir en una grandiosa base de consumidores que iba a permitir el generar ganancias de manera gradual resulta que él se quedó como con esa idea en la cabecita y cuando retornó a Corea se convirtió en vendedor de productos pero estos eran bajos en calidad y a un muy alto costo él decidió pertenecer a una empresa como esta entonces él observaba todo eso y decía bueno estoy compartiendo estoy realizando una red de consumidores pero me parece que los productos les falta algo entonces ahí fue donde él pensó en una nueva oportunidad en sus pensamientos nace Atomy lo que él decía era bueno esto está muy chévere vamos a coger todas las ventajas de esta oportunidad pero vamos a crear nuestra propia empresa una empresa con una filosofía diferencial donde los productos realmente valgan la pena y su precio sea muy accesible entonces ahí en sus pensamientos nace Atomy solamente en sus pensamientos pero resulta que después de tenerlo en su mente por eso él insiste tanto en visionar en dibujar ese escenario de vida cierto en creernos nosotros mismos que todo es posible que soñar no nos cuesta nada que nosotros podemos dibujar un escenario gigante aunque parezca imposible está en nuestra mente cierto y depende de nosotros posible entonces resulta que todo comienza en un restaurante destartalado de pato asado ubicado en una ciudad llamada Ixal en la provincia sureña de Geolia en esos tiempos Hangill Park conducía un coche usado que estaba a punto de dejar de funcionar en cualquier momento se le podía dañar y en ese coche llegó al restaurante a explicar la idea de Atomy a unas 17 o 18 personas más o menos que estaban pasando por momentos muy difíciles imagínense en eso él llegó a explicar la idea así no la tuviera marchando simplemente la tenía en su cabeza en retrospectiva esa situación fue bastante interesante pero la realidad del comienzo de Atomy nadie quería invertir en una compañía de mercadeo en red recién fundada recién puesta en los pensamientos que él tenía y fue bastante difícil empezar a reclutar esos vendedores en ese restaurante de Estartalado el presidente le dijo a las personas algún día ellos podrían vivir en las mejores casas disponibles en esa ciudad donde estaban ubicados y también les comentó que si llegaban al rango de Imperial Master imagínense mis líderes ya todo lo que había dibujado nuestro presidente en su mente hasta los rangos de maestría los tenía ahí dispuestos él les prometió que les daría mil millones de wones en efectivo me imagino que ellos de inmediato abrieron sus ojos sus oídos y quizás muchos de ellos inicialmente no creyeron en eso tan bueno ¿cierto? pero resulta que la mayoría de ellos probablemente pensaron que era un soñador ¿cierto? como les decía muchos de ellos no creyeron sin embargo los miembros iniciales se aferraron a sus palabras con mucha esperanza y hoy algunos de ellos ya han llegado al rango de Imperial Master como él se los había prometido y por supuesto han recibido mil millones de dólares entonces así mis líderes fue que comenzó esta gran historia de Atom continuamos por acá bueno y por acá tenemos una frase muy bonita de nuestro presidente Hansel Park y él dice Atom y seguirá siendo la compañía que más ama a las personas lo que hablábamos ahorita por lo tanto crecerá y se desarrollará junto con nuestra sociedad al ser una sociedad interconectada al estar pensando todos y conectados con esa sinergia de corazones unidos es que nuestra empresa ha logrado crecer ha logrado avanzar y va a seguir avanzando y va a seguir expandiendo gracias a las personas así es bueno y entonces después de conocer un poquito sobre esa historia qué tal si nos vamos a hacer un recorrido desde su fundación entonces los invito a que junto conmigo vamos a realizar el maravilloso recorrido en el 2009 un nuevo capítulo en el mundo del mercadeo de red inicia ahí es donde se hace la fundación de Atomy ya como empresa como compañía establecir miren ustedes qué emocionante poder vivir esta esto este presidente saber que lo que soñó se le hizo realidad ¿cierto? en el 2010 se da la apertura de la primera sucursal de Atomy en Estados Unidos pavimentando el camino para ser una gran compañía global entonces ya no solamente hablábamos de Corea sino que ya estábamos en Estados Unidos en el 2011 se da hacia la conversión de una compañía global entonces se aperturan sucursales como Atomy Japón en Tokio y Atomy Canadá en Vancouver Diana cuando se sienta preparadita de su voz puede tomar ahí la palabra bueno en el año 2013 se empezó a desarrollar el sistema del éxito simultáneo entonces se empezó a dar la primera transmisión simultánea perdón de Atomy miren ustedes ya aquí podíamos estar interconectados entonces empezó a meterse de lleno toda esa parte de la tecnología bueno en el año 2013 ya teníamos entonces miembros globales en total más de 1.45 millones y éramos los número uno en la industria coreana comienza entonces una nueva era de distribución centrada en el consumidor en el 2014 empezaron abriendo las fronteras al mercado chino entonces ahí se da la apertura de Atomy Taiwán miren ustedes qué cantidad de personas creyendo en esta oportunidad en el año 2015 fue la entrada al centro económico del sureste de Asia miren ustedes se apertura Atomy Singapur esta imagen cuando nosotros estábamos haciendo la presentación nos dejó muy impactados porque vemos que realmente Atomy es una compañía con un corazón gigantesco miren por ejemplo esta imagen tan fuerte cierto con una guerra tan marcada y saber qué Atomy logra en el 2015 iniciar la campaña para establecer una cultura del compartir precisamente ese compartir lo llamamos a partir de la experiencia de llegar a muchas personas con esta oportunidad de que todas esas personas que pronto en ese momento estaban pasando por una situación tremendamente difícil que los llevaba incluso a formar guerras tan terribles podían ver otra puerta podían ver otra salida diferente cierto con encaminada al éxito encaminada a ese valor de las personas entonces esta imagen realmente a nosotros nos dejó mucho más enamorados y esperamos que ustedes también durante esta presentación se estén enamorando también un poquito más de esta maravillosa oportunidad entonces se da el establecimiento de la Compentex bueno en el año 2016 se apertura Atomi Cambonia Atomi Filipinas y Atomi Malasia reforzando así el mercado en el sudeste asiático expandiendo nuestro negocio a todos esos países asiáticos y en el 2017 se apertura la primera sucursal de la América Central que maravillosa noticia cierto entonces ahí es donde Atomi llega a México gracias gracias a eso tenemos por aquí líderes maravillosos como mi líder Ana mi líder Urso mi líder Cecilia y muchos otros que se me están escapar en este momento pero ahí es donde empezamos a caminar nosotros como tal entonces y también se apertura Atomi Taiwán nos muestra un gran potencial de crecimiento global y recibimos entonces permítame acá que no logro ver bien ya no se alcanza a ver ahí arriba el premio al presidente destacado en organizar en organizador de la carrera del amor de Atomi que era una maratón para recaudar fondos obviamente para ayudar a las personas porque Atomi siempre se centra en ayudar que bonito imagínense como lo llamaron la carrera del amor de Atomi un nombre súper lindo bueno por aquí en el año 2018 ya se establece como una compañía global ya después de haber aperturado tantos países que hemos hablado imagínense ya era justo y necesario cierto entonces se da la apertura de Atomi Australia de Atomi Indonesia de Atomi Rusia y Atomi Malasia recibe el premio Superbrand Award y en el año 2019 Atomi fue reconocida oficialmente como una de las empresas de mercadeo en red centrada en el consumidor al obtener la certificación de gestión centrada en el consumidor primera la industria en obtener una acreditación con la certificación imagínense eso uno de los grandes premios que recibió nuestra compañía uno de los tantos porque Atomi ha recibido muchos premios en ese mismo año del 2019 se le otorga a Atomi el premio de la torre de exportación de 100 millones de dólares primero en la industria de venta directa en recibir el premio de la torre de exportación y en el año 2019 Atomi en Mojín ha acumulado ventas de un billón de buones ventas anuales de 100 mil millones de buones por cinco años consecutivos y es el producto número uno en la industria productos más tish de calidad absoluta y precio absoluto son la filosofía principal y estrategia de nuestra compañía basado siempre en la calidad y en el precio en el año 2020 maravillosa noticia para mí porque se abre Atomi Colombia y también se abre Atomi China Hong Kong y India abre el mercado más grande del mundo entonces miren ya como se ven hermosas oficinas qué rico qué rico poder estar allá en el año 2021 las ventas en el extranjero superaron las ventas nacionales las ventas globales superaron los dos billones de buones Atomi se convierte en la única empresa de la industria que ha sido certificada consecutivamente para CCM Consumer Center Management Atomi ganó el gran premio de buena compañía para trabajar en Corea bueno qué les parece esta historia mis líderes escríbanos ahí a través de chat o si de pronto desean compartirnos algo sobre lo que han visualizado los escuchamos bienvenidos recuerden que aquí tu voz y la mía serán muy escuchadas entonces los escuchamos bienvenido mi líder Urso hola mis líderes buenas tardes bendiciones para todos híjole pues que les podemos decir que es una información de oro todo esto el que día a día vamos aprendiendo más acerca de la compañía es una información muy valiosa información que se está en la plataforma pero en resumen es más impactante es más llenativa vamos conociendo más acerca de la de la de la compañía ¿no? y lo valioso al estar aquí con ustedes con esa alegría con ese entusiasmo con el cual nos generan y nos llenan la mente y el corazón porque a decir la compañía sí existe ¿no? hoy lo sabemos nosotros con estos productazos que hay en la compañía los cuales son muy reales muy dignos de tenerlos y pues la verdad con excelentes beneficios ¿no? mil gracias gracias por por compartir Dios está en en nuestro caminar nos mantiene unidos esta idea de de negocio esta gran oportunidad que tiene que se prende el señor Harold Hill Park como camina como toca puertas desde cero desde abajo como todo eh vendedor eh increíble increíble eh en verdad increíble es es algo que que debemos de valorar muchos en el el stand para todos mil gracias mis líderes bendiciones para todos gracias a ti mi líder Urso y por aquí tenemos a también levantó la manito mi líder Julio hola que tal muy buenas tardes mis líderes es una felicidad un gusto de estar con ustedes en esta hora y bueno lo que a mí me ha dejado impactado es eh su gran carrera de esta maravillosa empresa estamos empezando apenas dos mil nueve imagínense no tiene mucho tiempo once once años doce años apenas eh he visto otras compañías que tienen muchos años y pues siguen en lo mismo tiene muchos candados eh todavía cerrados en cambio nuestra compañía eh su carrera es impresionante eh desde cómo comenzó nuestro presidente el señor Park eh es maravilloso un gran ser humano eh de compartir eh eh para todos nada más para él él no se quedó con él mismo en sus sus ideas eh sus eh capacitaciones sino es de compartirlo es ese es lo más lo más bonito verdad lo maravilloso es es el el compartir con los demás que es eh eso me dejó muy impactado de de cuánto tiempo eh estamos apenas y y ya ha logrado mucho mucho en todo ese transcurso en esa carrera de doce años es impresionante ya son eh diez eh maestros imperiales y bueno y todavía lo que falta para mucho más pero eso es lo que más me dejó impactado es que apenas está comenzando esta compañía y tiene una carrera larguísima muy 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 larga y más lo que faltan todavía eh gracias por compartirnos también desde cuando comenzó nuestro presidente verdad cuando él se fue a Australia y bueno eso no 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 sabía también y es es bonito de saber cómo su trayectoria de nuestro presidente cuando regresó a Corea ya con nuevas ideas y bueno pues también de formar su compañía su propia compañía y de su propia idea que la pasen muy bien eh feliz tarde eh Dios los bendiga cada uno de ustedes en mis líderes y vamos 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 gracias así es tienen toda la razón de verdad que nos tenemos que dejar sorprendentes por todo todo lo que ha hecho Atomi en tan poquitos años porque el líder Julio tiene toda la razón cierto hay muchas compañías que hmm llevan una eternidad pero realmente se están centrando en el signo pesos como se dice pero Atomi es diferente no solamente nos visiona como un signo pesos como el éxito de tener como esa esa parte económica bien solventadita sino que también piensa en el ser humano en la persona desde desde su esencia y miren qué mejor ejemplo que este presidente que empezó visionando una idea que para muchos podría ser imposible y mire ya dónde va mire a todos los países que han llegado y cómo está cambiando de vidas no solamente con la oportunidad de negocios sino también con sus productos porque realmente estos productos llegan es para transformarnos para subirnos nuestra autoestima para ayudarnos en tantos problemas de salud que a veces creemos imposibles de solucionar pero no aquí está Atomi y pues va a pasar muchas cosas así como a él que le cerraron las puertas y lo tachaban de loco de soñador cierto de que eso iba a ser imposible y pues miren también hay muchas personas que lo siguieron así mismo nos va a pasar a nosotros cierto muchas personas que dirán no me sirven esos productos simplemente porque quieren hacer un comentario malintencionado bueno yo qué sé otras que realmente van a quedar enamoradas desde su primer uso pero todas serán bienvenidas cierto todo es un camino van a haber altos y bajos y por lo mismo esas piedritas que nos encontremos las vamos a ir recogiendo todas 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 eso nos va a servir para formar esas escaleras hacia el éxito para formar esas escaleras y subirnos al último piso de Imperial Master y desde allá gritarle a todas esas personas con mucho orgullo sin intenciones de humillar sin intenciones de por de bajear sino venga todavía los estoy esperando y les demostré que sí es posible entonces esa es la invitación en esta oportunidad aquí tenemos por ejemplo un apartadito de nuestro presidente que dice es difícil ver algo que es increíblemente grande pero cuando uno puede creer en tal grandeza sin siquiera poder verla es posible experimentar mucho éxito no es fácil tener fe en algo que es invisible pero si solo creen en lo que ve y siguen solo lo visible su éxito será limitado mire que palabras tan sabias Atomy sueña con el día en que todos los consumidores del mundo utilicen nuestros productos y tal como nuestros sueños de los últimos 10 años han creado el Atomy de hoy nuestros sueños para el futuro darán forma a nuestros próximos 100 años aunque puede ser difícil contemplarlo ahora todos en Atomy creemos realmente que todos los consumidores del mundo podrán tener la experiencia Atomy algún día entonces no nos vamos a rendir vamos a seguir seguir sobre la marcha bueno no sé por aquí para finalizar qué tenemos que decir al respecto miren qué frase tan impactante ¿cierto? nos la tenemos que creer definitivamente buenas tardes mis líderes ¿me escuchan? claro que sí te escuchamos sí bueno aquí me deja algo muy impactado muy 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 certero ¿verdad? de nuestro de nuestro presidente el señor Park bien puso en su lema este gran ser humano aparte pues es también estudiado de la Biblia porque él habla sobre la fe y exactamente lo que nos dice Hebreos 11 1 de nuestra de la Biblia habla de que la fe es la sustancia de lo que se espera la convicción de lo que no se ve es algo como nos dice él es no es fácil tener fe en algo que es invisible no es palpable ¿verdad? no es fácil pero como él lo dice pero si solo creen en lo que ven y siguen solo lo invisible entonces cuando nosotros más adelante lo podemos palpar aparte viene puso sus lemas el lema de 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 átomo él aprecia él aprecia el espíritu él no es como eh otras empresas digamos eh eh Amazon Alibaba y otros que nada más piensan egoístamente en nada más en el yo no no es en el de compartir el de apreciar el espíritu él gestionó su visión desde el principio y él siguió también sobre la fe el creer algo que está invisible que no está palpable él lo creyó ahora él también con humildad en principio les dijo a los primeros porque lo que querían ellos eran esto el dinero luego luego entonces pues eh maravilloso es lo que dice también nuestro nuestro presidente nosotros debemos también de soñar con ese día en que todos aquí lo que nos dice aquí todos los consumidores del mundo utilicen ¿verdad? debemos de 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 utilizar este en la fe nuestros productos también debemos utilizar los productos y tal como nuestros sueños del último 10 años imagínense debemos de soñar de que pronto vamos a lograr lo que obtenemos lo que soñamos esta es una carrera esta carrera no termina es como la universidad estás estudiando hasta que tú logres un título y este título esta carrera que estamos haciendo llegas a obtener ese título y el título es el final de la carrera que si todo soñador como tú y yo es el imperial master que algún día pues así como tú y yo soñamos con obtenerlo algún día y pues ahí vamos a ver muchos imperial master aquí en nuestro grupo Dios los bendiga gracias que tenga una excelente tarde chao excelente aporte mi líder Julio muchas gracias a ti por haber hecho parte de este espacio por aquí mi líder Lorinel nos contaba en el chat a ver espectacular es bueno conocer más de nuestra compañía gracias por esta valiosa información por aquí mi liderana nos dice increíble lo que vamos conociendo de cómo fue creciendo esta maravillosa compañía gracias por la información y también Lorinel nos agradece por esa información todos los días tenemos algo que aprender y agradecer a todos por este espacio en modo gratitud bueno no pues de verdad que nosotras nos sentimos muy complacidas porque inicialmente este Zoom nació precisamente por eso por la necesidad del compartir de conocer un poquito más al detalle del lugar en donde estamos cierto y mi líder Diana y yo de verdad que siempre lo hemos destacado que no somos nosotros las que creamos este Zoom lo estamos creando todos todos con sus valiosos aportes con sus valiosos conocimientos y nos sentimos muy complacidas de poder hacer parte de este equipo y poder aportar el granito de harina cierto entonces muchas muchas gracias a ustedes mil bendiciones por acatar siempre este espacio hoy fue 45 minutos antes de lo normal porque ahorita en una hora exactamente mi líder Diana cierto tenemos un evento especial para Brasil donde esperamos tener maravillosas noticias ya miren que es otro año que le vamos sumando a esa carrera de átomo y es la apertura de Brasil gracias a Dios entonces estamos todos como a la espera la expectativa ya mi líder Diana pues que está en Brasil mejor dicho nos va a reventar este negocio como se dice va a seguirlo compartiendo con con esa alegría con esa ese dinamismo que la caracteriza yo sé que nos va a ir muy bien y va a tener mucho éxito allá en su país en el que está en este momento entonces que rico estamos por eso ahí pendientes muy conectados así es siempre agradecerles de verdad de corazón porque siempre están acá participando apoyando y como dijo mi líder Diana García acá la idea es que todos podamos hablar que se escuche la voz de todos yo sé que cada uno de ustedes tienen muy buenos aportes que hacer incluso yo creo que sería bueno también si de pronto tienen algún otro conocimiento o han estudiado algo de la compañía que ustedes nos digan podemos compartir esto en el próximo encuentro que sería ya el día lunes claro que sí sería muy bienvenido también si ustedes también pueden intervenir en esta reunión que puedan compartir estamos justamente en el conocer de la compañía porque la conocíamos a grandes rasgos pero no sabíamos en sí cómo había iniciado todas estas cositas tan importantes que nos ayudan a valorar a valorar en dónde estamos que todo partió de un sueño y que ahora nosotros hacemos parte de ese sueño que nos estamos visionando y que vamos en esta carrera para llegar hasta el final todos juntos de la mano entonces de verdad que mil bendiciones y muchas gracias a todos que siempre están acá dispuestos pese a todo lo que tienen para hacer porque sabemos que muchos trabajan muchos tienen sus obligaciones en casa pero se dan el tiempo de poder estar acá entonces gracias 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 y todo lo recibimos con todo el amor del mundo y con los brazos abiertos y si por supuesto tenemos ahora el One Day Seminar de Atom en Brasil esperando muy buenas noticias sabemos que ayer se aperturó lo que fue la plataforma para que las personas puedan verificar sus datos las personas que no verifiquen sus datos en la plataforma de Atomi Brasil pues no va a ser un registro válido para Atomi entonces es muy importante si de pronto ustedes tienen personitas de acá de Brasil registradas por Atomi Global es muy importante que ellas verifiquen sus datos en la plataforma de Atomi.com barra inclinada ver que ya es la de Brasil que es donde ya se va a seguir registrando y donde vamos a hacer esa verificación entonces esperemos al parecer los productos ya se empiezan a distribuir desde la plataforma a partir en las últimas fechas de abril según lo que escuché de todas maneras hoy vamos a corroborar toda esa información y próximamente también estarán dando precios de los productos entonces a estar bien pendientes ahora muchas gracias muy bien Ana García y una feliz tarde para todos bueno perfecto entonces ahí bien conectaditos con todas estas noticias que Atomi trae para nosotros muchas gracias Diana por la información y abrimos entonces micrófonos para despedirnos Dios los bendiga un abracito muy grande gracias mis líderes gracias por compartirnos este espacio que Dios los bendiga y también ahí estamos en Brasil felicidades mi líder Diana Ospina enhorabuena ahí vamos a estar en ese espacio de la gran apertura de Brasil bendiciones para todos gracias gracias cuídense gracias mis líderes gracias bendiciones que ya tengo no te veréis gracias